Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Ester Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español, que está limpiando la reputación de una vocación muy mal interpretada y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria de life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. ¿Por qué convertirte en life coach es tan barato? Ese es el título de este episodio y dependiendo el precio que tú has visto de certificaciones, tal vez ahorita estás pensando, Ester estás loca, las certificaciones para ser coach son bastante caras o el precio es bastante elevado o incluso tal vez te has certificado conmigo o tal vez conoces el precio de mi certificación y dices ¿qué te fumaste Ester? Si Sherpa para nada es barato, de hecho me parece caro o me parece elevado o me parece un lujo. Quédate conmigo unos minutos, estoy casi segura que te voy a cambiar, te voy a cambiar, ¿qué será? ¿cómo le decimos? Te voy a cambiar la perspectiva de lo que es caro y lo que es barato. Fíjate, tal vez en algún momento has escuchado la expresión de que lo barato sale caro, ¿no? Y vamos a cubrir ese punto, pero créeme que en el episodio no nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Entonces, quédate conmigo antes de que digas, ah, ya sé por dónde va, dame chance porque te voy a sorprender un poco. Entonces, cuando decimos que lo barato sale caro, muchas veces nos referimos a que cuando escatimamos o compramos una versión más barata, muchas veces no funciona, se rompe, no sirve, se descompone y terminamos gastando más en reparaciones o en reemplazos que lo que hubiéramos gastado si desde el inicio hubiéramos comprado algo de mejor calidad, que hubiese sido quizá más caro al principio, pero últimamente nos duró más, nos dio más confianza, nos sirvió más, nos quitó menos tiempo, nos dio menos dolores de cabeza. Eso, por supuesto, es válido, ¿no? La certificación como coach, yo creo que es más, hay muchos precios de certificaciones de coach. Incluso hay una certificación de coach en Udemy. Quien no sepa qué es Udemy, es una plataforma de cursos por internet donde hay múltiples cursos súper accesibles, donde creo que hay una certificación que dura como unas ocho horas de contenido en video y cuesta, me parece, que 29 dólares. Y te dan un diploma que dice que estás certificado como coach por medio de haber tomado este pequeñito curso de Udemy. No practicas, no te esfuerzas, no descubres nada, no tienes comunidad, no nada, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tanto valió la pena comprar un curso tan barato si últimamente no nos sirvió de nada? Ni nos dio un negocio, ni nos dio clientes, ni nos transformó la vida, ni nos liberó de creencias limitantes, no nos dio absolutamente nada. Ahí podemos asumir que lo barato sale caro, por supuesto, porque a una 29 dólares son los 29 dólares más caros porque lo que recibí fue nada, nada. Ni hubo contención, ni hubo preguntas, ni hubo valor, ni hubo nada de lo que yo pensaría cuando me certificó como coach. Bueno, ahora dejemos eso de lado y vámonos un poco más profundo. Yo soy fiel creyente de que el precio o la etiqueta de caro o barato depende de lo que yo recibo a cambio de lo que doy. Por ejemplo, si yo me gasto un dólar en un chicle, puedo pensar que es un chicle muy caro. Sin embargo, si es un chicle creado con, no sé, azúcares naturales, además es un chicle que es biodegradable, no como los chicles que duran 40 años, ¿no? Que es un chicle que de alguna manera protege mi salud dental, que es un chicle que me ayuda a trabajar en la ansiedad, que tal vez es un chicle que le dura muchísimo el sabor, que tal vez es un chicle que tiene una frescura muy particular, diferente a los chicles comerciales. Tal vez, entonces considero que es un chicle muy barato, ¿no? Sin embargo, si yo pago un dólar por un chicle que está súper duro, que está súper chiquito, que sabe súper artificial y además que el dolor le dura tres masticadas y además es un chicle que yo sé que me está afectando a mi salud dental y además se va a quedar en el mundo miles de años porque ni siquiera es biodegradable, pues entonces me está saliendo mucho más caro ese chicle de lo que inicialmente ya pensaba. Entonces, pues en la calidad y en los resultados de lo que compramos, podemos realmente decidir si estuvo caro o estuvo barato por lo que me dio. Ahora te quiero contar algo. Cuando yo me certifique como coach, me metí a una certificación que me costó 12 mil dólares, mil dólares al mes. Me metí en un plan de pagos y yo pagaba mil dólares al mes, ¿sale? En ese momento, independientemente de que pareciera caro o barato, para mí era una inversión bastante fuerte, ¿no? Yo no lo cuestioné si era caro o barato porque simplemente asumí que eso es lo que costaba. Cuando yo descubrí la carrera de coach, yo estaba profundamente ilusionada y sentía mucha admiración y mucha emoción ante la potencialidad de tener una nueva vocación. Entonces, cuando yo encontré la certificación, me maravillé. Yo ni siquiera sabía que existía esa posibilidad y cuando lo encontré, fue como que si encontrar un oasis en el desierto. Cuando me enteré del precio, no cuestioné si era caro o barato. Simplemente dije, pues eso cuesta y si eso es lo que quiero, pues tengo que hacer que pase. Sin embargo, por supuesto, fue difícil dar el paso de hacer el compromiso de pagar mil dólares adicionales a todos mis gastos fijos por 12 meses, ¿no? Sin embargo, pues estaba muy ilusionada, le di para adelante, decidí que así iba a ser y pues nada. Decidí que no había un plan B y que yo tenía que hacer que esto funcionara. Iba a conseguir clientes, iba a convertirlo en un negocio y últimamente iba a recuperar mi inversión. Ahora, otra de las razones por las que creo que en ese momento no me lo cuestioné fue porque desde un inicio yo no lo vi como un hobby. Tampoco lo vi como un curso más. Lo vi genuinamente como la preparación para una nueva vocación, para una nueva carrera profesional. Y yo venía de una historia de haber esforzado, de haberme esforzado mucho y de que mi familia se hubiese esforzado mucho por ayudarme a estudiar diseño gráfico. Entonces, la carrera de diseño gráfico salió bastante cara. Yo decidí estudiar en una universidad de la Ciudad de México. La verdad, bastante buena, pero bastante cara, ¿ok? Pero a mí no me importaba porque yo quería estudiar ahí. Quería tener esos maestros, quería tener esa preparación, quería tener ese apoyo, quería tener ese bagaje cultural. Yo estaba segura que valdría la pena estudiar ahí y no en alguna otra institución más accesible, más barata, ¿no? Yo realmente quería estudiar ahí. Entonces, entré y el primer semestre yo entré literal echándole todas las ganas, pagando la colegiatura completa. A partir del primer semestre, apliqué a beca de excelencia. Podías aplicar si lograbas tener más de 9 de promedio en todas las materias. Y yo, después del primer semestre de haberme dedicado profundamente, tenía como 9.8 de promedio. Así que cuando apliqué a la beca de excelencia, me dieron 50% de beca. De todos modos, con todo ese 50% de beca, era un esfuerzo para mi familia pagar mi colegiatura, las inscripciones y, sobre todo, todo el material. Diseño gráfico es una carrera muy cara. Tienes que imprimir muchas cosas, tienes que tener muy buen software, computadora, etcétera. Entonces, la verdad es que esos ocho semestres que me aventé yo y mi familia, pagando colegiaturas, materiales, computadora, gasolina, lunch, ¿no? Todo lo que involucra cuatro años intensos de preparación, de estudiar y de aprender. Pues la verdad es que fue muchísimo dinero, mucho más dinero que 12 mil dólares al año. Nosotros pagábamos alrededor de 2 mil dólares de colegiatura al mes, independientemente de la inscripción de cada semestre, que era como otra mensualidad adicional. Entonces, si eres como yo, ya estás haciendo números en tu mente. Pues, ¿cuánto le costó a esta estudiar diseño gráfico en esa universidad premium de la Ciudad de México? Pues la verdad, salió muy caro. Pero, ¿qué crees? No me lo cuestioné tampoco. ¿Por qué? Porque aunque era un esfuerzo y era estresante y era difícil, en mi mente valía la pena. En mi mente, claro que hay opciones más baratas, claro que hay universidades más sencillas, claro que sí. Sin embargo, yo no quiero eso. Yo quiero prepararme en este lugar, yo quiero conocer a esos maestros, yo quiero tener esas oportunidades, yo quiero salir y decirle al mundo, me gradué en esta universidad y tengo esta preparación. Entonces, sabía que pues eso costaba. Entonces, no me lo cuestioné. ¿Pero qué crees? Cuando yo salí de la carrera de diseño gráfico, después de habernos gastado esa lana por cuatro años, yo salí deseosa de trabajar, de entregarme al mundo, de tener proyectos increíbles. ¿Y qué crees? Conseguí un trabajo donde me pagaban nueve mil dólares al mes. Yo ganaba la mitad de lo que pagaba de colegiatura. Entonces, no entendía cuánto tiempo me iba a tomar crecer para cuando menos recuperar la inversión. Déjate de tener ahorros, comprarme un coche, tener patrimonio, dar el enganche para una casa o incluso darme algún gusto como algún viaje o simplemente tener dinero ahorrado. Entonces, la verdad es que en ese momento sí pensé qué cara me salió la carrera universitaria para los resultados que me está dando. Se me hizo sumamente caro. Ahora, te quiero contar otra historia y te la cuento con todo el permiso de mi esposo. Te cuento que mi esposo es piloto de helicópteros y él, cuando decidió prepararse, tuvo que aplicar a un préstamo de estudiante en Estados Unidos. La carrera para convertirse en piloto de helicópteros durante dos años intensos de preparación le costó 120 mil dólares. Entre que las horas de vuelo, las clases, los exámenes, etcétera, es una carrera sumamente cara, 120 mil dólares. Bueno, mi esposo a la fecha está pagando ese préstamo. Todos los meses él paga alrededor de mil, mil seiscientos dólares para ir como sumando o abonando a esa deuda que tiene. Afortunadamente, esas deudas de Estados Unidos para los préstamos de estudiante las puedes alargar mucho. Literal, te puedes pasar 20 años pagando ese préstamo de estudiante. Es literal como tener una hipoteca. Cuando tú quieres comprar una casa y te vas a una hipoteca, te dan un préstamo de 10, 15, 20 años. Bueno, pues fíjate que en Estados Unidos los préstamos para estudiantes son así de fuertes, ya que estudiar una carrera es así de caro, así de costoso. Sin embargo, no importa porque mi esposo estaba decidido a cumplir ese sueño, estaba decidido a convertirse en piloto, ¿no? Entonces es algo que yo respeto mucho. Bueno, un día, hace no mucho, hace un par de semanas aproximadamente, estaba revisando con mi esposo y nuestro contador nuestros impuestos del año. En Estados Unidos tú tienes que pagar impuestos en pareja. Cuando tú te casas, tanto tus deudas como tus ingresos como tus impuestos, casi todo se hace en pareja. A menos que expresamente tú decidas separarlo. Pero yo y mi esposo tenemos ese tema juntos. Entonces estábamos teniendo esta reunión con el contador para definir lo que teníamos que pagar de impuestos del año pasado. Total, resulta que en los últimos dos años de mi camino he ganado más de un millón de dólares por medio de mis libros, por medio de mis cursos, por medio de mis sesiones uno a uno, por medio de absolutamente todas las cosas que yo puedo hacer hoy con mi carrera como life coach. Ahora, no viene al caso que te diga exactamente cuánto gana mi esposo, ni bla, bla, bla. Sin embargo, te puedo decir que la deuda de mi esposo va despacio pagándose conforme su salario, le va permitiendo ir poniendo una porción chiquita. Para mí es fascinante lo barato que es prepararte como coach por los resultados que te puede dar prepararte como coach. Ahora, por supuesto, yo te puedo decir que me he preparado más en el camino. También me certifique como breathwork healer y también soy hipnoterapeuta y he tomado múltiples cursos y capacitaciones adicionales a la certificación inicial que yo tomé. Sin embargo, yo sé y le doy todo el crédito a que si no me hubiera preparado como life coach, nada de lo demás se hubiese abierto, porque esa primera preparación que me costó 12 mil dólares fue lo que mi subconsciente necesitaba para realmente visualizarse en este mundo y para realmente sentirse merecedora de comenzar un negocio y no solamente un día amanecer y decir soy coach. No, esa preparación, esa lectura de libros, esas tareas, esas sesiones grabadas que mandé para feedback y todo eso empezaron a transformar mi merecimiento y empezaron a realmente hacer que yo me la creyera que estaba pagando una preparación tal cual como había pagado la de diseño gráfico. Ahora, me costó mucho más cara mi carrera de diseño gráfico que mi carrera de life coach o que mi preparación de life coach. Sin embargo, ganó muchísimo más dinero como coach que como diseñadora gráfica. Entonces, ¿qué salió más barato y qué salió más caro? ¿No? ¿Qué tan barato es prepararte como coach dependiendo los resultados que puedes tener? ¿No? Ahora, el otro lado de la moneda podemos analizar. Si alguien no ejerce, si alguien no trabaja, si alguien no da sesiones, si alguien no hace nada con su preparación como coach, pues fueron 12 mil dólares que nos salieron bastante caros, ¿no? Ahora, si tú te quieres preparar como coach, te estás preparando como coach o ya te preparaste como coach, si tu certificación te salió cara o barata, depende de ti, depende de tu resiliencia, depende de tu dedicación, depende de tu mindset y depende de tu capacidad de creer que esto es lo tuyo. Yo, desde el primer momento, decidí creer que mi éxito era inevitable y que aunque me que aunque me costara trabajo, iba a lograrlo, ¿no? Iba a echarle ganas hasta estar del otro lado. Entonces, hoy por hoy, te puedo decir que convertirte en life coach es extremadamente barato. Es una profesión, no es un curso más. Es un cambio de vocación, no es un hobby. Es una puerta, es un portal, es un vórtice a un nuevo mundo de posibilidades. No es un renglón más en tu currículum, porque si lo fuera, entonces sí sale caro. Para poner un renglón más en tu currículum, puedes tomar un montón de cursos, diplomados, talleres. Pero si tú realmente quieres cambiar tu vida, tener una nueva vocación, crecer un modelo de negocio, dar sesiones de coaching y entregarte al mundo con fuerza y con generosidad, entonces esta carrera es la carrera más noble, más abierta, más inmensa, para que tú puedas crear y descrear lo que tú quieras en términos de negocio, en términos de ingresos, en términos de impacto en el mundo, en términos de autoridad en la industria. Qué barato es convertirte en life coach. Te puedo decir que en los últimos 10 años de mi vida, iniciando con mi certificación que me costó 12 mil dólares y luego múltiples talleres, cursos, retiros, hipnosis, breathwork y todo lo demás, me he gastado alrededor de 70 mil dólares en mi presentación, en mi preparación. 70 mil dólares. Pero ¿sabes qué? Me sigo quedando muy por debajo de lo que mi esposo pagó para convertirse en piloto. ¿Por qué será que muchas veces vemos carreras como esa? Piloto. Y decimos, bueno, pues es que él es piloto. Sale muy caro porque la gasolina, porque el helicóptero, porque el avión, porque la preparación, porque los maestros, porque la universidad, porque los aeropuertos, porque las horas de vuelo, ¿no? Es muy caro. Entonces, que valga 120 mil dólares, pues bueno, tiene sentido. Pero 70 mil dólares como coach, 70 mil dólares en prepararte tomando talleres de desarrollo personal, de energía, de mindset, de espiritualidad, se me hace muy caro. Además, todo puede ser por Zoom. ¿Por qué cuesta tan caro? ¿No? Y es ahí donde yo vengo a decirte, todo es relativo a lo que tú hagas con eso. Yo decidí que esos 70 mil dólares es una inversión que regresa a mi vida hiper multiplicada. Crucé la barrera del millón de dólares durante dos años, 2021 y 2022. Durante esos dos años, unidos facturé más de un millón de dólares. Pero si tú unes lo que he ganado en la última década, yo te puedo decir, esa preparación continua, esos 70 mil dólares gastados a lo largo de estos 10 años, ha sido tan barato por lo que me ha dado de regreso. Entonces, créeme, certificarte es caro o es barato dependiendo de ti, dependiendo de lo que tú hagas con lo que aprendiste. Si tú no haces nada, si tú te duermes en los laureles, si tú lo dejas para después, si tú no creas contenido, si tú no buscas a tus clientes, si tú no escribes un libro, si tú no sueñas con crear algo con tu preparación, te está saliendo muy caro. Pero si tú sí quieres, si tú te mueres de ganas de escribir, de crear, de lanzar, de tener clientes, entonces es extremadamente barato. Y de repente es así, como podemos decir, como mi esposo me decía, no manches, qué barato fue que te convirtieras en coach. Y yo le dije, sí, sí, fue muy barato. Y ¿sabes qué es lo más padre de todo? Otras carreras, te digo, como medicina, como pilotos, como derecho, como administración, ¿no? Como odontología, son carreras sumamente caras, por el material, por el tiempo, por la dedicación, son también caras en tiempo, cuántos años de preparación, ¿no? La carrera como life coach es súper noble, porque además de que de inicio es muy barata, tú puedes empezar a trabajar tan pronto, tú puedes empezar a recuperar tu inversión tan pronto, que después, conforme tú vas invirtiendo en tu preparación continua, en esos cursos adicionales, en esas capacitaciones adicionales, se vuelve deducible de impuestos. Entonces te cuento que yo estaba con mi esposo, hablando con mi contador, y él me decía, Esther, es que en los últimos dos años te gastaste aproximadamente 30 mil dólares en entrenamientos, y sobre todo en retiros. Mi esposo y yo tomamos varios retiros, uno en México, uno en Perú, y todo lo que eso implica, desde boletos de avión, hospedaje, etcétera, todo eso es deducible de impuestos. Entonces él me decía, a pesar de que ganaste un montón, como hiciste estos gastos, y todo eso es deducible de impuestos, no te preocupes, tienes que pagar solo esto de impuestos. Y entonces yo dije, guau, o sea, si no me hubiera gastado eso en esos entrenamientos, igual ahorita se lo tendría que pagar al gobierno. O sea, ese dinero igual hubiera salido de mi bolsa. Pero como lo gasté en cursos y entrenamientos, ya no lo tengo que pagar, porque es 100% deducible de impuestos, tu preparación continua, tu capacitación, y los entrenamientos que ocupes para poder laborar, para poder ejercer, para mantenerte en tendencia. Entonces me pareció fascinante que mucha de mi preparación es deducible. Y entonces no solamente me inspira a seguirme preparando y seguir gastando y darme cuenta que todo es tan barato. Porque sé que yo voy a meterle candela para recuperar mi inversión por medio de seguir dando al mundo más. Me preparo para algo y mis sesiones son cada vez más potentes y son cada vez más caras, o tengo cada vez más servicios, o tengo cada vez más cursos, o tengo cada vez más recursos, ¿no? Entonces, convertirte en coach es sumamente barato, si tú permites que así lo sea. Así que te quiero hacer dos invitaciones. Una, más bien tres invitaciones, a ver cuál te queda mejor a ti. Una, si tú ya eres coach y sientes que tu certificación te salió cara, la que sea que hayas tomado, aunque sea la de 29 dólares en Udemy, si tú dices, esos 29 dólares me salieron caros, ¿por qué no los he recuperado? Yo te diría, ¿por qué? Está de tu lado hacer que esos 29 dólares sean caros o baratos, ¿no? Entonces, muévete, haz algo con lo que aprendiste. Dos, si tú estás ahorita en tu preparación y de repente te pesa pagar las mensualidades, por un lado yo te diría, es normal, ¿no? Pero por otro lado te diría, si quieres aligerar esa carga, decide que tú no tienes un plan B. Decide que tú vas a ser de esas personas que recuperen su inversión seguro. Decide que tú vas a ser de esas personas que disfrutan tanto su preparación que se mueren de ganas de empezar a utilizar todo lo que aprenden para ayudar a personas y generar dinero en el proceso. Y por último, si tú no eres coach ni te estás preparando todavía, pero como que te están dando ganas, visualiza. Tengo madera para hacer que mi certificación, la que sea que yo quiera, me salga barata. Decide desde ahora que si un día te animas a certificarte, lo vas a hacer con exactitud. De que no importa lo que cueste, te va a salir barata. Con eso, estoy segura que vas a tener una nueva perspectiva, un nuevo mindset que te dé muy buenos resultados. Y bueno, si te interesa conocer cómo te podrías preparar conmigo y quieres conocer más de Sherpa Certification, te diría, ve a la página web, sherpacertification.com. Vas a encontrar información y vas a encontrar una aplicación. Llénala, me va a encantar leerla y saber más de ti. Si esa aplicación es aprobada o rechazada, yo te voy a avisar a través de un correo electrónico. Y si la apruebo, te voy a mandar un entrenamiento exclusivo donde vas a conocer más de qué implica prepararte, cómo funciona prepararte, cuánto dura prepararte y, por supuesto, cuánto cuesta prepararte. Todo eso es completamente gratuito, pero solamente te lo mando si yo apruebo tu aplicación. Así que no lo pienses más. Si sientes ganas y algo de esto te llama la atención, solamente llena tu aplicación y yo me pongo en contacto contigo. Recuerda que la página es sherpacertification.com. Yo soy Esther y Turralde. Y bueno, por supuesto, todo está en las notas del episodio. Por si te es más fácil, darle clic. Te mando un beso y nos vemos. Hasta la próxima. Hola, soy Paua Mezquita, Life Coach Sherpa, especialista en codependencia, desapego, amor propio y transformación de creencias limitantes. Hoy quiero contarte que Sherpa fue un regalo que me cambió la vida antes incluso de que yo supiera que lo estaba buscando. Antes de encontrar la certificación, yo sentía un vacío por dentro que no comprendía de dónde venía. Después entendí que era producto de mi desconexión con mi misión de vida. A través de Sherpa encontré las herramientas que me permitieron sanar, pero además me ayudaron a transformar mi dolor para ponerlo al servicio de los demás. Durante todo mi proceso, jamás me sentí sola. Esther y su equipo me acompañaron en cada paso y además me permitieron conocer una comunidad de hombres y mujeres maravillosos alrededor del mundo. Hombres y mujeres que hoy se han convertido en mi familia. Sherpa fue un lugar donde me encontré, donde me sentí siempre contenida, donde conocí personas con historias sumamente inspiradoras y me brindaron ese pedacito que me faltaba para convertirme en la versión de mí que siempre estuve destinada a ser. Después de muchos años de trabajar en el mundo corporativo como abogada, al día de hoy como Life Coach soy una mujer completamente dueña de mi tiempo. Me dedico a dar sesiones de coaching uno a uno, doy conferencias, tengo mi propio podcast llamado Después de Romperme y estoy por lanzar mis primeros talleres. Así que si Sherpa ha llegado a tu vida, no lo dudes. Sherpa jamás es un error. Te mando un abrazo. Antes de despedirme, solamente te quiero recordar que si tú te quieres certificar en Sherpa, ya sea que ya estés certificado en alguna otra institución o que esta sea tu primera certificación, seguramente vas a poder encontrar mucha información si te metes a la página web. Te cuento que el proceso para inscribirte a Sherpa involucra que llenes una aplicación que yo la reviso a conciencia. Siempre la reviso dedicadamente. Así que si tu aplicación es aprobada, yo te voy a mandar un entrenamiento especial donde te comparto todo lo que tienes que saber de Sherpa, la metodología, los requisitos de certificación, lo que implica tu certificación, cuánto dura, cuánto cuesta. Toda esa información la vas a poder encontrar en ese entrenamiento. Ahora, si tú ya estás certificado y te interesa tomar algún curso de educación continua para seguirte capacitando y tener herramientas nuevas que te ayuden a servir mejor a tus clientes, seguramente en la página web vas a poder encontrar también todo lo necesario y cuando se abren inscripciones en algunos de nuestros cursos. Podrás aprender a hacer tapping, terapia floral, manejar algunos embudos de venta, lanzar tu podcast, etcétera. Métete a la página web, explórala y seguramente ahí encontrarás mucha, mucha información. Por otro lado, si te interesa tener coaching, por favor no dejes de visitar el directorio de Life Coaches Sherpas Certificados y en proceso de certificación. Vas a poder conocer sus nichos, cuáles son sus historias, a quiénes ayudan. Échate un clavado y encuentra al coach que necesitas para desbloquear alguna situación por la que estés pasando. Una vez más me despido. Soy Estéry Turralde y esto es Sherpa Podcast.